¡Pepa Blanes! ¡Pepa Blanes! ¿Qué estás haciendo aquí? Llevo toda la mañana buscándote. Peppa, que el guión no se escribe solo, que las tonterías que digo yo en la radio no son espontáneas. ¿Ah, no? No. A ver, que si te lo estaba diciendo, que me estoy sacando el carnet y te dije que me había apuntado a la autoescuela otra vez. He visto la moto, me he subido para hacer una clase práctica y no puedo bajar. Pero mira, que sí, súbete, ya verás como voy. Porque hacemos un Telma y Luis y los oyentes verán que contentos van a estar. ¿Qué? ¿Te llaman? Sí. El Ondas. El Ondas, El Ondas. Hola. Sí, soy, sí. Angelina. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Angelina en directo. Los jefes. O George Clooney. En directo. Sí, dos veces. Para hablar de todo, de todo, política internacional, todo. De Trump. De todo. Pues, es que no están en promoción, eso es un poco complica las cosas, pero bueno, yo lo intento y la semana que viene os doy, bueno, o sea, lo intento, lo intento. Vale, vale. No, no, gracias a ti, gracias. Chao. He buscado. ¿Qué pasa? La he buscado. Que quieren que venga Angelina o George Clooney en directo. Sí. O sea, ya, ni de coña. Pues, súbete a la moto. A ver, lo que hacemos es, llamamos a Javi Giner, que nos pone a quien sea. A Javi Giner. Y que nos ponga a Penélope, le damos el cambiazo. A Penélope. A Penélope. Penélope. Se está promocionando la reina de España. Hollywood, Penélope. Y tiene un Oscar. Es, todo solucionado. Y aún así, todavía estamos dentro del próximo Ondas. A ver cuánto. Eh, eh, bájame. ¿Qué me baja a mí de aquí ahora? Oye, ayúdame, que no puedo bajar.